Música Tenia como, que eso eran, como dos semanas que no jugaba Así que pues no olvide prácticamente de todo Tira por aqui esta burgo de los nombres Por aqui tenemos que bajar No, por aqui no se adelantó Voy a tratar de esquivar a todos los enemigos, aunque es una persona que ya se ve Porque se me van a juntar de detrás Pues ahi te cuento lo que va a pasar De hecho mira lo que voy a hacer se me tiene por aqui En serio es que esta abierta la puerta no? Esta abierta la puerta Dios ativo aqui Ni me ven estos tipos Estan muertos Y lo que tengo que ir A hacer es bajar por ahi Todo, todo, todo Nada por dicho justamente donde esta baja Ves no? Pues bajar por aqui hoy Les digo El tema de electricidad no se que tan bien venga Porque uno me dijo No, mira yo me equipé Yo me hice la La espada soy hander Más electricidad Ir a una Reventada No se que tan cierto Osea vayas Desconozco Eso es que Hacia menos daño Pues me bajo el daño base Asi que pues No se que tan bueno sea Pero bueno Me choque se queda un pelin de vida Gato Osea lunar Osea aun así el A yeah A Sepertemente Cuğlante Ostras Ahí viene el DONCE Esto si me quitan el La estabilidad Y era trozo de titanita azul Nunca me habían dejado este trozo ¿Qué es para que es? A ver Trozo de titanita azul ¿Dónde está la titanita? Ah mira esto es la Esto permite rellamar Ah de hecho mira Hablando de Norlondo Tengo lo que es la muñeca extraña Que justamente nos lleva otro LZ Lo bueno que alcance a observar es Ah si La titanita que les comenté No sé exactamente para que sirve Desconozco por completo Yo no soy experto en guionita Así que no me voy a preguntar nada Ah Ah o sea que puedo mejorar Que el agarrote Bueno el agarrote Mientras al catacomba Yo no voy a bajar No normalmente igual Si porque me hace falta La zona de los gigantes Me hace falta muchas zonas Pequeñas zonas Pero Tiene que tener que tener un tono Esperamos que hacerlo A ver Y según Tengo un tanido Que es por aquí De hecho aquí justamente Cuando está ocupada el anillo Me oxidamos para ir más rápido Creo que te llamamos más rápido Según por aquí hay un deslizante Hasta donde tengo un tanido Bueno por lo que le digo Y te digo es así Ya comienzo En serio Tener como Están desde hace Más Carraria Que la mina Según aquí Aquí está Tenemos que derrotar Ese güey Pero tengo que tener Mucho cuidado Al darle La última galleta Lo que puedo matar Al en el pc Que está en fin No sé qué tan fuerte Se hace Ah pues no está Y no más Y ya no No le tengo que pagar Porque hay un en el pc Al en el pc Tis thou Who rescueth me Most gracious I am deeply obliged I am dusk Of Ulysseo I cometh From an age Long before thine I cannot stay here For long So Before I disappear Allow me to ask One thing My home Ulysseo Is the home Of ancient sorceries My hope Is to pass This profound knowledge To thee With thine approval Would this be Of assistance To thee My heartfelt thanks I am pleased Beyond word Then I shout Engrave my signature If thou art in need Pray summon me From my signature Seems that my time Is done May the great flames Guide thee Y podre Y Cyril Y en teoría En teoría Hay que hacerlo Portal No� No vänto El portal Se abre No No설en al portal Tengo Tengo Entendido Así Lo va Con mucho Que le be Tenemos que ir A la cámara Om backdrop Ok de hecho si me estoy acabando tenemos que ir a la cámara duke porque justamente en la cámara duke hay otro enemigo parecido hay un enemigo parecido a ese pero creo que es azul que tenemos que matarlo una vez lo matemos volvemos a donde estábamos ahorita con la con el wall street nueva zona y de ahí ya podemos irnos a la zona que básicamente es como si fuera a volver en el tiempo en todo el reino es muy interesante el oro que tiene el juego a veces es tan misterioso es muy extraño se supone que por aquí está la cámara del duke y no del duke fusión algo así ahora que lo pienso igual si es la cámara del duke fusión que anda haciendo por acá el duke mira, ya está bien o sea, se acuerdan que esta cosa tenía como una pantalla como amarilla o hay una sombra amarilla ya se le quitó y y ya podemos entrar por aquí el problema ya que viene el problema el problema viene es que tenemos un amiguito ahí tenemos un amiguito el cual me va a dar muchos problemas porque este lo derroté justamente con fuego y el problema es que traigo 23 mil alma encima así que no sé que voy a hacer mmm a ver aquí necesito ver exactamente que voy a hacer porque bueno, el tema del escudo me voy a equipar el otro voy a tratar de protegerme de las embretidas que me de se supone que no debe estar tan difícil como los otros vamos a ver uy no manches ay, no me o sea, lo más divertido es que no me deje levantarme voy me puedo ir ay, no me puedo tirarle ay, no me puedo tirarle ay, no me voy a ir me he ido a ocupar a mi cama si te reporteando no, no, no ajá no sé qué hacer con este tip ay, espérate primero quiero ver cuánto me cuesta subir a un nivel y cuál llama ya puedo verlo y de hecho justamente con los armas que traigo me sube para otro si me lo va a subir a fuerza así que fuerza vitalidad o resistencia posiblemente de una no más de una me reventó un hombre de cuerpo espérate que este tipo no me vaya a reventar oye, el tema de estabilidad no, la tengo muy muy baja porque se supone que si es si tengo la ah, no, tengo la nilis y que algo va a venir el wey no, no viene no, no viene no, no viene creo que viene hasta acá el wey de ah, no, es al revés creo que me la dio de estabilidad o igual de alcance de arcos y este tipo puedo atacarlo con arcos si es así pues, excelente a ver, voy a ver que tan cierto es arcos arcos pero creo que igual ni todo algo ni todo otra habilidad no me acuerdo arco compuesto a ver no, no ocupo nada a ver no, no ocupo nada pensé que iba a ocupar algo ahí tengo pensé que tenía 100 pero no, no tengo ni arco ah, pero tengo ahí está genial wey y no le doy pero es que cada flecha se acuesta como así como ya ni recuerdo no, es que este tipo no me va a dejar pasar porque no, no mejor no me la va a jugar porque ya me la estoy viendo como como muero rastrosamente porque ¿quién? mejor me gasto las almas ahí es lo que tengo ahí me la gasto en fuerza que no se no me cae de verdad pero continuamos en el espectacular Dark Souls X versión tengo aquí con mi arco gigante que mide dos veces lo que yo y aquí tenemos unos pibes dos pibes más uno ahí son tres pibes a lo cual yo no me voy a enfrentar a ellos porque tengo que enfrentarme a alguien ah espérate me meten la galleta del día espérate la galleta del día venga vale toma galleta esquivo galleta ya subimos capítulo hace unos días cuando ya están todos subidos así que van a estar ahí para cuando suman por el lugar y aquí fue donde me quedé de aquí es que se mueve rinoceronte el rinoceronte se mueve jabalí me va a hacerla bien posible eso mecha ¿quién inventó los jabalís? pues además tiene cosas metálicas le pueden lanzar bombas igual lanzo bombas a ver no no tengo 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 5 pero no o sea pot y esa es la calavera esta a ver es que este tipo aunque me cubra no me protege nada el espú no me protege nada de hecho ahí viene mira 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 ves me cubrí y me quitó toda la vida ¿qué es eso? es que viene corriendo ahí viene eh muy jabalí que tenga la pota no le di eh y no puede pasar de ahí muy rata wey vamos no que muy perro jabalí no que muy perro ah ya se va corriendo si ya como se va a matar ya se va corriendo la electricidad le hace mucho daño así que hay que me dejo el yelmo nada el yelmo porque lo quiero ya ya tengo ahí como 30 no sé ni cuántos tengo pero bueno aquí pues no hay nada pero aquí tenemos que venir porque de aquí creo que se desbloquea otra creo que un tipo de de hecho es que me fue tirada del dlc de 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 entonces vea chica que hay otro wey de estos pero es que estos weyes no se me va a dar verdad hombre no hombre me va a hacer una doble me aplicó la doble tu pierna no es que se fija teniendo así traiendo una buena armadura no también me falta no creo que esta no se puede escalar así que creo que esta no se puede escalar no es que igual a lo mejor este dlc todavía no porque me falta otro que justamente donde está el el cuadro este de la pintura igual puedo ir ahorita ya nada más que quiero ver si reaparece si reaparece pues ya pues mejor ni para qué intentar a lo mejor intento ya cuando tenga una mejor una mejor defensa vaya ese pues lo paso ya a lo mejor intento cuando tengo una buena defensa ya mejor porque el intento ahorita pues voy a tener morido 30 veces y aparte ahí dentro hay enemigos muy muy fuerte así que y esperen si reaparece ya pues reaparece no ah genial si no reaparece no hay problema si no reaparece ni igual si avanzo por aquí pero obviamente esa zona pues no voy a ir ahorita porque esa zona necesito mucho más nivel ahorita que nivel soy nivel cincuenta y tantos no cincuenta y seis mínimo para esas zonas necesito nivel setenta o sesenta y cinco por ahí y el problema es que este mugre que está aquí no me va a dejar hacer nada porque yo me voy a estar ahí cazando guaso lo que yo haga esto supongo yo que va a correr no corre tanto y se va a regresar en teoría porque no se regresa no se regresa hasta donde llega hasta donde llega llega hasta acá si llega hasta acá no no llega hasta acá ah no entonces llega por aquí hey hey sigue viniendo a ver mi hijo mira tengo más ataques nada del otro mundo y no me dejó nada ¿verdad? y aquí viene el problema es que bueno creo que aquí tengo luego el objetivo necesito derrotar a un uno de esos cristales que estaban ahí como los azules igualito a eso el mismo necesito derrotarlo para desbloquear el del DC pero aquí es otra zona que tengo que volver en un futuro pero por lo pronto no la ves que aquí hay aquí un hogar pero es que ah está ahí arriba es cierto aquí voy a encender esto pero creo que me voy a sentar al fin y al cabo con una rapa y necesito aportarme al norte pero no lo voy a hacer ahorita aquí desconozco si llega cosas ocultas esto no se cree que es esto el mecanismo no se mueve creo que teníamos que ir aquí y de aquí teníamos que ir es que no sé si era aquí creo que si era aquí es que aquí aquí son los archivos del duque creo que se llamó que son las chicas si era ahí está ahí mira esa cosa el tipo suele ser que está ahí cuánto me quitan de vida estos chicos mira no manches no manches no sé ni cómo Dios de poder ni él me da a mí oye me van a matar hay que mover rata no no la puedo querer matar toma aquí ya me voy a ir con el escudo porque estos tipos mira hay un wey de magia para acabar aquí hay algo como tal nada más un tipo que tú miras bien y si mira bueno ese se cubrió eh pues el que me dice lo que es bueno 400 almas por cada uno no está mal y si donde sale se salió y mágicamente yo quien sabe dónde pero ahí viene otro ahí viene viene uno vale a los dos y este wey trae algo traigo de rapidez este tengo que matarlo y de ahí creo que no sé si ya me es lo que al dlc no me acuerdo me voy a ir acá para que estén y aquí adentro no voy porque aquí adentro es una zona estoy viendo más o menos todo lo que hay y este pues estamos como también nada más que este tipo creo que está más fuerte igual creo que igual si me cubro es como a los otros eso como no es este me quito el ataque no voy bien otro tipo que rato no sé cómo no sé ese wey cómo se dejó venir un proyecto me cubro el ratón este que está aquí como se supone que me atacó a mi quito vida la nada otro menos y le queda ya nada pues nada que con eso se supone colgante se supone que esto no lo voy a usar ahorita colgante aquí está mira según tengo entendido esto esto nos lleva a un DLC más no me recuerdo cuál no voy a ir no voy a ir enfrente porque esa zona es una es una plagada de enemigos que ni le quiero ni decir qué nivel son pero es tan complicado pero ahorita el que estaba ahí me va a matar me voy a decir es que es que es uno güey nada más es uno hay como 30 y más y suman el mago si aquí lo que tendría que hacer es transportarme en orlando de hecho me quedaba más cerca no si me quedaba más cerca aquí en orlando estoy aquí aunque voy a subir un nivel el problema es que esta hoguera nada me da ah no si me da 10 pensé que nada me da 10 cuánto me hace falta para subir el nivel igual me hace falta 7000 y algo a ver 7000 y algo con una de creo que con una de estas esta daba 5000 2000 nos hace falta a ver a ver a ver a ver nos hace falta 11000 6 no vale ahí está 8000 me pasé por unas 3000 y es que no sé que subirlo porque pensé que no no lo aguante no lo va a subir a vitalidad en este que el tema de vitalidad si me estoy viendo muy me la estoy viendo muy mal con el tema de vitalidad para subir la vida y entonces lo que tenemos es bajar aquí bajar por aquí y a ver hay que esperar a caminar en las emisiones y tenemos que ir justamente ahí ahí tenemos que ir ahí porque ahí está un cuadro enorme ah no miento ahí no más adelante porque tenemos que ya está abajo es cierto y de ahí ya nos mandaría otro tipo de mundo me ponemos que en ese mundo con ese DLC que realmente es un DLC hay mucho enemigo más difícil pero se acumulan y se acumulan pues está más complicado derrotarlos vaya entonces no tendría que ir ahí sino tendría que ir por la parte inferior porque por aquí me lleva la parte superior entonces tendría que ir a la parte inferior de aquí que creo que es bajando este puente bajo por aquí y aquí pues tenemos lo demás eso sí lo del tema de estamina igual me equipo el escudo de me equipo el escudo de estamina sirve que mira ya no se me gasta tan rápido voy corriendo y me te daba la mitad y yo voy a bajar todo esto y entre comillas por aquí se supone que puedo entrar de hecho que me está en la parte inferior no si es así si hay que estar en la parte espérate que viene ahí viene el don cuchillo oye que ya no me quita mucho me voy a poner el escudo porque igual pasó de ello lo que sí me acuerdo es que me falta un cofre que más no recuerdo dónde estaba me estoy brincando en un cofre pero no recuerdo dónde estaba y yo es que por aquí no se sube es un pozo de ellas porque directamente ya tengo que ir aquí ahí está mira no recuerdo y aquí nos llamaría al mundo pintado de ariames no se pueden volver por cierto esto prácticamente un dlc que creo que va va de aquí no hay algo porque éste esta cosa sobresaliendo aquí igualmente jugando porque por algo porque por algo hay sobresalientes por aquí no puede cuando no estaba ya entonces digamos que es que realmente no es vos esto que van a querer que van a ver si vienes que me voy a quedar otra vez al momento anda le está lloviendo porque digo prácticamente aquí prácticamente aquí el boss que está por aquí bueno más adelante pues no es como tal un boss y no según iba a ser como él protagonista de dar sólo termino siendo este personaje el caballero rando vayan recuerda que era puestos son normal y hoy normal y estos tómatos normal y para que veas con todo año hacen un montón y aquí creo que no hay nada el tema electricidad me encanta bastante porque bueno no si los estúnes no hay nada el tema es como tal pero si es tu negocio estoy en la control de vino poniendo aquí vea de hecho está me cubre del tiempo desde el estilo de arco y no más donde 530 y que ya lo hace aquí bien me está disparando a los random esto es de contaminar y tengo que correrle porque eso es eso que lanzan y creo que me lanzó un tipo de envenenamiento para trabajar si es tóxico dónde está esto si es tóxico necesito esto lo que traigo esto y no trajera estas cosas de los plantitos con por aquí hay otros hay otros tipos que lo baja de uno aquí soy de algo pero no me alcanzo a ir muy bien si es tóxico para abajo tiene que hay algo una de caballo orgulloso y ahí tenemos más tipos aquí podemos bajar ostras no me acordaba de las alpías no me acordaba de las alpías son tan difíciles dije alguien va a aparecer aquí muy fácil llegar aquí tomate fácil tengo que volver a pasar todo esto están los dos toda la vez y dan buenas almas y ahorita tengo 1080 nada más como trama 3 esas son las alpías en función así hombre pero menos es que de una normal o sea ni siquiera ni necesidad de atacarlos con el con el crítico a mí de una no no, tóxico me voy a envenenar no, tóxico me voy a envenenar no, no, tóxicos ah pues voy a seguir en tóxico y me ítocxique más tampoco es que me quite mucho oye si me va a quitarnos mucha vida eeh con la con las gracias y así me va a quitar y aquí tengo que subir rápido apete, apete, que aquí hay dos tipos y si vale esta espada es lo mejor es que aquí tengo que bajar rápidamente porque aquí no van a llegar dos enemigos de hecho voy a recuperar mis almas y voy a bajar aquí uy, que bajan, que bajan dime que no se van a subir no no tío no, 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 a ratas a ratas, no, no, no acuérdate, acuérdate, acuérdate brinca, 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 a ratas no, hoy vienen las artillas, no para su casa las artillas de Terraria están aquí en vivo y en directo ¿hay aquí hay algo? no, es nada más que hay un alma guanda hay otra, hay otra pie arriba, verdad y la otra necesitamos acá un muro de susto, eh eran dos, eh, mira ah, si, me esquiva todo si, esquiamalo todo y la maté, ¿no? neta, que raro respecto tipo, ira me gusta ese blue es como que un blue eso creo que el ajuste hace días en una opción así de aquí está ahí puede echar el mismo lugar y tenemos un tipo colgado y me estáis me gusta el blur es el blur básicamente es como si fuera ahora son piromagos oye este tipo con las flechitas que me preocupan estos güeyes porque y el problema es que te quitan bastante van a mucha vida pero hay aquí hoy aquí se juntan al mando vuelve este tipo y por qué corres y aquí creo que había dos tipos y me mató como una cosa es que es que no tengo muchas no tengo muchas para curarme tanto veneno de llana me quedan controles tú siento que estaría igual y bajo estar igual pues sí pero posiblemente tu muerte así que hay ratas no entonces no muerto el enemigo nombre y si no hay pues por ahí está ahí está el enemigo pero con razón dije a alguien hay un marcado de ganar tiene una pared invisible no pero soy en ratas que soy soy más ratos otra vez y estas ratas que están aquí arriba y aquí según tengo aquí según se puede brincar pues yo creo que es en la más con una piromancia o vencerlo y si acaso cuenta lanzar la piromancia y no se puede llegar así que no se puede llegar pero de este lado que tengo que brincar aquí y de todo un almuerzo escaleras y aquí creo que no hay nada pero aquí siento que va a haber alguien verdad nada más hay una otra vez más lo pongo yo y luego el hijo creo que sirve para el tema de de intoxicación o algo así aquí se puede bajar por lo cual no sé dónde me lleve esto y esto me llevo y pues que tengo que ir por aquí porque aquí abajo es donde vengo pero que por aquí sí o sí y luego no van a estar ahí convocionando y a todos de dónde caen estos tipos y este voto es bastante interesante porque bueno ya lo vamos no lo voy a espoilar pero es un boso un poco un rango menos este cofre que a la idea son los tipos que traen la cosa de esta y este lugar para que se supone que está no hay algo oculto aquí es que parece como si hubiera algo oculto aquí pero no no lo hay vaya igual igual no hay nada pero luego parece como que no hay nada es que he escuchado oye entonces también entonces como se supone y esto no lo sé cómo se supone que voy a avanzar y aquí no veo ningún pasadizo por aquí no hay nada y no hay nada entonces como se supone que tengo que avanzar es que quizá hay algo pero no alcanzo a ver que porque aquí se supone que subimos donde estábamos bien pero ya para acá para que es por donde estaban a tocar aquí yo creo que no es que no sé por qué es que no sé por dónde hay que ir a mí porque se puede ir está vivo ese buey y aquí abajo de ratas pero pues no no atacan de que me atacan ya lo maté y aquí no hay nada no no hay nada me gusta mucho el tema de nos está atacando entonces acá aquí tengo una especie de placa no hay nada y se ve con el tema del lugar es como la distorsión vaya y aquí no sé qué hay así que desconozco y se puede llegar hay uno pero no llegó de un barril entonces es esto y me tomó de este trono de moneda de oro que creo que luego se puede intercambiar y estoy viendo cosas raras estoy viendo cosas raras por aquí tenemos que subir supongamos que sí que no me voy a caer tontamente aquí no hay nadie aquí donde estamos aquí pero esto no entiendo aquí es donde venimos pero no tengo entendido por dónde se tiene que avanzar ya tengo 21 al más de 22 mil ya cuando se ponga por un nivel que si no hicieron según también rápido las que no le dan más aquí lo cual pues está entonces podría saltar y quiero poder saltar bueno pero sí que no hay nada tampoco y aquí es por donde vengo no está muy extraño usted de la segunda misma entonces por donde tengo que ir porque se supone que aquí explore y aquí caigo entonces por aquí tiene la verdad algo pero de ahí es que aquí vengo y me entiendo es porque es bueno que a ver aquí caigo donde ya está y todo bien pero yo era para montar que porque supone que ahí vengo entonces puede escalar nos dice prácticamente tienes que bajar por aquí y si ya estoy aquí abajo y donde ya había venido otra vez que más se cae de ver algo que aún no que aún no descubro porque está muy extraño que no me deje que no me deje que no me deje pasar nada no me deje pasar nada vay entonces tenemos que volver al principio a través o como este mundo si está muy muy lioso este mundo está muy lioso y por aquí igual por aquí de hecho de que tenemos que llegar ahí abajo que dime tú cómo se supone que lleguemos a tirar aquí porque hasta que si me tira de aquí si es que si me tira de aquí ya estoy viendo qué y mira por ahí se puede bajar pero han hecho por ahí se puede ir pero como se supone que baje sinónimo aquí sí ya estoy perdiendo no sé me supone que ahí sale la cosa está está el pasado ya que estamos arriba pero ajá y de aquí a dónde va o sea tengo que bajar aquí abajo o cómo está el porque me desea directamente me manda hacia abajo y aquí ya no hay nada voy a ir oculto que me estoy saltando o por aquí ya puedo pasar ¿no? me estoy quitando bien nada más a los don y aquí aquí si ya me tiene un poco perdido el juego porque no entiendo por dónde es que me pasa no entiendo y te apuesto que es más creo que es más que voy por dónde tengo que ir pero no lo estoy viendo porque por ahí no es y aquí subo y se supone que aquí subo a donde ya estaba pero si aquí abajo es donde ya estaba hace rato donde rompí las bancas estas entonces eh, algo no me acuerdo voy a tener que ver voy a tener que ver un un vídeo porque ahí si estoy ahí si estoy ahí si estoy ahí estoy algo perdido no entiendo no entiendo A ver, estoy analizando esto Estoy analizando esto Estoy analizando esto Y... A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde se va este tipo? Ok, aquí Aquí cuando ya No lo van a estar viendo Pero estoy viendo con un vídeo Por aquí ya vi Y es que por aquí ya estoy viniendo Por aquí ya vine, de hecho Eh, aquí no me he ido Eh... ¿Dónde es este lugar? Ah, sí, sí Esto no lo explore Saben que me va a falta explorar Aquí siento regresar Necesito regresarme justamente Creo que aquí ¿Era aquí? ¿Dónde era? No, no me acuerdo Sí, sí, era aquí Me falta ir Me falta ir para... Exactamente Me falta ver si lo voy a ir Y ando perdiendo Y no se pone Y aquí Aquí ya se puede Exactamente Ya estamos ya Del otro lado El problema es que creo que hay un drago Y sigue muy que use blue Está con todo Nada más que el problema es que este dragón Ya que ya saben Y te pego una galleta Para tu casa Vale, voy a intentar agarrar todo Uy, ya se levantó No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Este tipo se me ocurre Pero no se ni... Eso me da mal Que se supone que hace el... Escudo es que se... Escudo es en el prender y en el prender Están apareciendo en la sección. Pues nada, cabrera. O sea, no es tan... ...jáme... ...fijate. De hecho, es que por allá atrás también se puede ir, pero... ...no te parece que me bailamos. Y baja. Vamos a poner una puerta. Y es que aquí hay problema. Ah, mira, esta puerta la puedo abrir. Creo que es la del nicho, no me acuerdo. Ah, no, está cerrada. Música